En realidad, sí, es real. A nosotros nos han citado en forma individual, a nosotros dos, no a los otros miembros del INDIPEM, para, bueno, declarar ante la justicia y estoy a disposición de la justicia cuando, bueno, ya nos citaron, así que lo haremos. ¿Cuáles serían los términos de esta denuncia? Bueno, lo que se menciona es el incumplimiento de los deberes de funcionario público. Como de eso no puedo opinar porque no sé de qué se me acusa en forma individual. Nosotros somos un cuerpo compuesto por cuatro directores, así que, bueno, respecto a eso no puedo decir absolutamente nada porque supongo que debe ser lo mismo que se habló en la conferencia de prensa. Bien, en principio se habló en la conferencia de que había sido denunciado todo el INDIPEM. ¿Esto es así? No, lo que es a nosotros, a mí me notificaron en forma individual a Adriana del Agua, Adriana Laura del Agua, y al presidente, al señor José Calviño, en forma individual. ¿Al resto de los miembros del INDIPEM no les llegó ninguna cita? No, que yo sepa, no. ¿Cuándo serían convocados para atestiguar de alguna manera o aportar detalles en esta causa? En realidad eso lo está manejando el abogado, así que de eso no te puedo dar detalle. Lo que sí yo quiero dejar aclarado, y para contarle a la gente que ya sabe cómo trabajo de hace muchos años, este cargo, digamos, que yo hoy ostento en el INDIPEM, es un cargo, como todos los directores que también estamos conformando ese cuerpo, es ad honorem. Independientemente de mi función, que yo tengo como empleada, con empleada de carrera, de hace nada menos que 35 años, yo hace, ustedes saben que empecé a trabajar desde muy jovencita, siempre para el turismo en el Ministerio de Turismo de la provincia, y sigo siendo empleada del Ministerio de Turismo, pero siempre con una responsabilidad a cargo de la delegación. Este es un cargo aparte, ad honorem, trabajando siempre por el turismo y el desarrollo turístico de mi comunidad, en la cual nací, nacieron mis padres, me crié, y voy seguramente, voy a morir acá trabajando siempre por el turismo. El agua, si tuviera que hacer algo para favorecer al Grupo Laderas dentro del INDIPEM, ¿lo haría o lo habría hecho? Yo soy una persona que todos lo que saben, todos lo que me conocen, como he actuado en mi vida pública, soy una persona que siempre ha trabajado con mucha transparencia, con mucho compromiso por la comunidad, he pasado distintos gobiernos, con distintos colores políticos, siempre he trabajado para la institución en la cual trabajo, más allá, nunca hice política de mi cargo, no lo voy a hacer ahora tampoco, ni tampoco para beneficiar absolutamente a nadie, simplemente estoy cumpliendo una función dentro de ese ente, a pedido y a solicitud del gobernador, que me convocó como vecina y trabajadora del turismo hace muchos años, y aparte, ustedes imagínense que tengo una doble responsabilidad, primero como vecina de este pueblo, que trabajo hace muchos años en la actividad, y en segundo, representando a la provincia de Río Negro, así que eso totalmente lo descarto. Y respecto de la denuncia, ¿por qué entiende usted que se le han hecho personalmente o puntualmente a usted y a Calviño? Y no sé, que la gente saque sus propias conclusiones, realmente no lo sé, yo lo único que yo puedo responder por mí, esto lo estoy haciendo en forma individual, independientemente de la tarea puntual que yo hago en el ente, pero quiero aclarar que siempre he trabajado con mucha convicción, siempre he defendido lo que yo he creído que tengo que defender, siempre con respeto, trabajando con todos los actores, con los actores públicos, privados, quiero que el lugar donde yo estoy también crezca, se desarrolle armónicamente, sustentablemente y demás, como queremos todos. Pero bueno, yo de este tema específicamente de la denuncia no voy a hablar, porque no conozco tampoco de qué se me acusa. Ay, no, no, de la agua, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por estar y seguimos trabajando con la misma responsabilidad y compromiso que siempre he tenido para el Bolsón, yo quiero mucho esta actividad, quiero mucho fundamentalmente al Bolsón y a mí no me mueve ningún otro interés, ni económico, ni político, ni de poder. Gracias.